...también va a ser una pelea a tres. Abre de Reze ahora mismo lo va a intentar. Esta curva es muy difícil. Defiende Swartzman por fuera. Mick Schumacher tiene opción de meterle el coche. Swartzman defiende bien por fuera. Se tocan, no te puedo creer. Se tocan los dos prema fuera de pista. Lo habíamos dicho, se podían tocar. Sunoda pasa, drama absoluto en prema.